¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a preparar un delicioso espinazo, bien, bien casero, que seguro les va a encantar. Lo primero que voy a hacer es poner a cocer la carne. Aquí tengo dos dientes de ajo, media cebolla y voy a agregar la sal. La carne que estoy poniendo aquí son tres huesitos de espinazo y cuatro huesitos de cuadrillo. Ahora agregaremos un kilo de pierna. Ahora voy a lavar dos manojos que tengo de verdolagas y los voy a lavar muy bien. Voy a hacer arroz rojo para acompañar nuestro espinazo. Aquí ya tengo friendo nuestra cebolla y el ajo para posteriormente. poner a freír helados. Yo además de lavar bien la verdolaga, si se fijan, hay como cabitos bien gruesos y esos las limpio yo y le voy quitando. Y solamente dejo los cabitos más delgados y prácticamente las hojas. Aquí tengo dos chiles anchos y tres chile guajillo. Les voy a quitar ahorita la semilla para posteriormente ponerlos a cocer. Ahora voy a licuar tres jitomates con agua para nuestro arroz. Cuando hago arroz rojo, así me gusta que quede doradito. Y ahora voy a coger los jitomates licuados. Nuestro arroz lo voy a condimentar con consomé de pollo. Es el recado para nuestro espinazo. Lo voy a licuar poniendo dos dientes de ajo y nuestros chiles que ya habíamos cocido. El agua donde se cocieron nuestros chiles nos va a servir para licuarlos. Ahora vamos a agregar a nuestra carne los chiles que licuamos. Yo los condimento con sal y consomé de pollo. Cuando hablamos de limpiar verdolagas, además de lavarlas muy bien con agua, me refiero a quitar todos estos tronquitos que son más grandes. Y como son quelites que crecen en el campo, muchas veces se vienen con pedacitos de pasto. Por eso hay que limpiarlos bien y lavarlos muy bien. Aquí ya tengo todas nuestras verdolagas limpias. Son muchas, pero lo que pasa es que a la hora del caldo sí se hace más poquitas. Aquí ya saqué un pedacito de carne y ya está muy blandita. Así que es momento de agregar nuestras verdolagas. Ya vamos a servir nuestro plato. Ahora voy a agregar una cucharada de arroz. Aquí ya tenemos nuestro plato servido. Ahora voy a agregar el jugo de un limón y si se desea se puede poner alguna salsita picante. No podía faltar nuestra tortillita para acompañar nuestro caldo. Espero que les guste. Buen provecho.